¡Hola amigos! Soy Valentina y hoy les voy a enseñar cómo hacer un coche con fruta y un toque de chocolate. Bueno, los siguientes ingredientes son Recipiente, un cuchillo tamaño pro manzana y lo último, lechera. Primero vamos a cortar el banano y la manzana después de que estén bien lavados. Entonces los cortan en muchos pedacitos. Efectivamente van partiendo la manzana, como veis los trozos, y el banano de tamaños pequeños así. ¿Entendieron? Muy bien, así sucesivamente hasta que corten. Lo pueden seleccionar así, banano y manzana. Ok. Muy bien, empezaremos echando... ¿No? Y la manzana en el frasco. Entonces... En el recipiente. Ponen los ingredientes en el recipiente. Ok. Entonces... Bueno. Entonces... Banano. Manzana. 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 Los van intercalando. ¿Entendieron? Mezcladitos. ¿No? 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 Hay que mezclarlos todos. Me voy a mezclarlo. Me voy a mezclarlo. Me voy a mezclarlo porque... Me voy a mezclarlo. Me voy a mezclarlo. Muy bien. Entonces lo van mezclando. Así se les quede. Después... Nosotros lo pusimos en un plato... Para más prácticos, ¿no? ¿Ustedes tienen pan solari? Muy bien. Lo siguiente va a ser... Con el grenlo... Echadle... Un poquito, igual con la luchera. Échale primero la luchera. Ahora un poquito de milo. Un poquito. Suficiente. Ya no más. Guardé bien el milo. Listo. Entonces les deberá quedar justo así. Muy bien. Adiós. Espero que lo disfruten.